El primer ministro húngaro, Víctor Orban, que apoyó abiertamente la candidatura presidencial de Donald Trump, felicitó a Trump por su victoria en las elecciones estadounidenses, calificándola de victoria muy necesaria para el mundo. Víctor Orban, el presidente francés Macron y otros líderes de la Unión Europea, felicitaron a Donald Trump después de que éste proclamara su victoria en las elecciones presidenciales estadounidenses del martes, diciendo que estaban listos para trabajar juntos, pero que defenderían los intereses de Europa.